¡Exacto! Hoy todas las cartas de mi mazo van a tener ojos color azul. Te estarás preguntando qué haces en pijama, no sé por qué tú no estás en pijama, si también estás tumbado y considero que estarías más cómodo. Y segundo, ¿por qué no te has sentado en la silla que está aquí? Porque prefiero estar levitando. Pero antes de comenzar os quería dar la sorpresa que ninguno nos esperamos y es que ¡guau! Los reclutas son la siguiente carta evolucionada. Por el momento no nos han enseñado gameplay, eso sucederá mañana, pero nos hacemos los sorprendidos, ¿vale? O sea, como que, o sea, ¡guau! ¿no? Que impactante, cuanto menos. Y sí, efectivamente, hoy en mi delirio, pues, he decidido que me quería complicar la vida jugando un mazo de tan solo cartas con los ojos azules. Y dirás, ¿eres un poquitito bobo? ¡Sí, lo sé, lo sé! Pero bueno, en primer lugar, Mega Caballero, ojos seductores, azulitos, descarga, no tiene ojos, o eso es lo que tú crees, pero bueno, yo lo veo azul, los murciélagos, bien azul. En la mosquetera he tenido que sacar Screams hasta la pantalla y hacer zoom para fijarme en que los ojos eran azules, pero sí que lo son, confía en mí, Mini P.E.K.K.A., ¿tú lo ves? Un espíritu, pues, su alma es azul, o sea, no sé cómo decir, Sanadora, cautivadores, ojos azules, es decir, y Arquerito siempre también enamorando con su mirada. Como pequeño detalle interesante, el Príncipe Oscuro, en su foto de carta, tiene los ojos azules, pero luego en la imagen esta que le hicieron ahí todo chulito, los tiene marrones. Así que claro, Real, no sé, trabaja, arregla eso. Sí, lo sé, si quería perder partidas no hacía falta que me pusiera el mazo de todo cartas azules tan solo con buscar partida, pues podría suceder, pero no te preocupes, ¿vale? Yo me veo bastante capaz de ganar con este mazo. Y por cierto, quizá te estés preguntando, Beni, ¿por qué no le das como mucho bombo al tema de que, jueg, la roya le acaba de denunciar que el recluta real va a ser la siguiente carta evolucionada? Que, por cierto, entrará, pues, como en cinco días al juego, ¿vale? Pues, porque ya estaba filtrado, o sea, no sé quién haya sido, pero, pues, algún creador asiático debió de filtrar la información de que, pues, efectivamente iba a ser el recluta, la próxima carta evolucionada, y la verdad es que eso es un poco liada, ¿vale? Porque le quita bastante ilusión, pues, al hecho de que salga una carta, pero, pues, bueno, chicos, son pasos que cosan, y entendemos que es culpa de, pues, nada, de la gente que lo filtra, no tampoco tanto de Supercell, ¿no? Entonces, me encantaría hacer la jugada increíble de curar a la mosquetera. Ahora, ¿hasta qué punto esta sea una jugada medio decente? Pues, no lo sé, pero, mira, el ejército de esqueletos va a aparecer y la mosquetera, afortunadamente, sí que va a continuar fortaleciendo su salud en compañía de la sanadora, y es que por aquí me va a colocar un dragón infernal, que te digo más, que voy a aprovechar para atacar con el panqueque, voy a guardarme la descarga, y sí, sé que ahora mismo podría colocar una descarga a la torre y hacer que hubiera golpeado al mini P.E.K.K.A. en vez de la mosquetera y hacer más daño, pero considero que es un poco mejor colocar aquí la descarga, matar al rey esqueleto y empezar súper bien la partida. Seguramente estemos jugando contra algún tipo de mazo de cementerio y te voy a dar buen provechito por si ingieres algún tipo de delicioso elemento o de delicioso manjar. ¿Qué escuchas por los auriculares? Pues, la verdad es que música, porque el juego yo no lo puedo escuchar, creo que es porque lo tengo mal programado, en plan, en algo del ordenador, porque sabéis que grabo, pues, con un enchufe, bueno, conectando la tablet a un cable y luego al ordenador, pero, chicos, es la vida complicada. Entonces, el rival ha empezado súper mal, pero no por esto hay que confiarse, ya que recordemos que seguramente, pues, vaya con un mazo de cementerio bien poderoso y, de hecho, te digo algo, y es que cementerio junto a gigantes, sí, sí, o sea, no cementerio normal, no, no. Cementerio con más cosas, por si, sabes, no sé, te apetecía tener algo más. Entonces, en mi mazo hay una pequeña carencia de cartas de salpicadura. Ojo, tampoco es aquí algo súper grave ni nada, pero sí que me puedo quejar de ello, ¿vale? Entonces, nada, vamos a utilizar por ahí un buen espiritillo y ya que ha gastado un subgigante desde la zona de atrás, yo voy a gastar mi megacaballero en la zona de bien adelante. Encima, no tiene bola de fuego, por tanto, defenderse le puede dificultar y, guau, la verdad es que yo no veo la dificultización por su parte, ¿verdad? Bueno, por lo menos ha tenido que gastar bastantes recursos, entre ellos un rey esqueleto ahí que utiliza su ulti de todo, así que podemos ubicar por aquí al señorito panquequesito para comenzar con una defensa correcta y armoniosa. O sea, por aquí tanto saladura como descarga tienen que hacer acto de presencia y, hombre, te voy a decir que no estoy como súper contento con el resultado de la defensa porque sí que me he comido un poco de daño, pero tengo la torre en pie, ¿verdad? Entonces, estamos jugando contra un combo un poquito complicado de defender, pero fíjate que rico que está este arquero mágico que llega directamente para empezar a hacer el inútil, la verdad, porque lo que vendría a ser golpear en la torre no está sucediendo, ¿no? Entonces, ahora sí, por fin se decanta a golpear en la torre y por aquí con megacaballeros que voy a tener que empezar a enfrentar tanto bruja como rey esqueleto y ya que estamos, pues, una descarga para tanta basurilla, ¿no? Entonces, megacaballero y mosquetera, que más o menos se las apañan en defensa y el rival que ahora mismo dispone de su siguiente dragón infernal en rotación para molestarnos cuanto quieras. Por eso es que vamos a ubicar por aquí tanto a la sanadora como a la mosquetera el megacaballero que va a saltar y el arquirito mágico que desde lejos debería de empezar a disparar. Mira, va a tener que gastarse la bola de fuego casi que en el 150% de los casos porque sí que hay bastante morra ya por mi parte y eso me gusta un montón pero la verdad es que lo ha hecho bastante, bastante correcto. Voy a ubicar por aquí mi próxima mosquetera y doy más que por hecho que su próxima bola de fuego, pues, que también va a aparecer. Entonces, ubico aquí al megacaballero para que el rival se vea forzado quizá a gastar unas posibles flechas y en este caso ubico también a la sanadora. Dispongo de la descarga para reventar todo el ejército de esqueletos pero nos estamos aquí dando todos cuenta de que el rival está jugando bastante, bastante decente. Por aquí es que voy a colocar mi próximo arquero y obviamente no me puedo permitir el lujo de gastar una descarga porque simplemente no puedo, ¿vale? Por aquí ahora sí que voy a utilizar una hermosa descarga que va a hacer que todo se muera bastante antes y por ahí mi mosquetrita va a continuar abriéndose paso. La bola que no es mala, mi presión que continúa y tengo una descarga lista y preparada por si es que el ejército de esqueletos llega a acudir a la defensa. Voy a gastarme por aquí la descarga de forma preventiva y no sabría yo qué tan bien decirte que ha salido el minipeca, se acerca, pega y ganamos a mato de gigante cementerio. Supongo que mañana ya os podré subir gameplay de los reclutas reales porque, bueno, pues hoy nos permitían enseñaros la imagen de los reclutas que, bueno, la han tuiteado ellos, o sea, tampoco es aquí como una información súper increíble, pero bueno, la imagen, ¿vale? Supongo que ya mañana podré enseñaros cómo funcionan los reclutas, qué es lo que hacen y todas esas cosas interesantes. Así que veamos con qué nos topamos. Mira, con brujita hay unas altas posibilidades, inclusive te diría porcentualmente hablando de un 77% de que el mazo del rival sea de chispitas. En este caso va a empezarme con un dragón el cual no he querido zapear, ¿vale? Y no he querido zapear porque he visto ahí que estaba mi espiritillo sanador, perdón, sanador de hielo, y le he visto con potencial de hacer cosas, pero pues ha sido un poco lamentable finalmente. Entonces, bueno, voy a gastarme aquí los murciagalitos para defenderme de los porquitos y estoy un poco desubicado, ¿vale? Porque sí que es cierto que chispitas con dragón infernal no cuadra. Espero que no sea otro mazo de gigante con cementerio porque ya, pues con uno basta. Y también va a tener verdugo. ¡Es raro, es raro! Vale, vamos a esperar a ver si se gasta algo para defender a la mosquetera, perdón, al arquero y entonces empezar con la mosquetera es de atrás y sí que ha funcionado, ¿vale? Esto es muy bueno para nosotros porque, pues de esta forma el rival está gastando muchísimo más elixir y la mosquetera, pues va a tener algo que hacer en la vida que también es importante, ¿vale? Tener motivaciones, algo que hacer con tu vida. Entonces, tengo al panqueque, ¿sale? Estoy preparado por ahí desde la zona detrás pero de momento me lo quiero guardar ya que tampoco es que tenga yo elixir de sobra y ya veis que con barbaritos aquí lo que vendría a ser mi vida se ha visto complicada y arruinada. Voy a ubicar por aquí una sanadora y mira, creo que la he ubicado un poco mal porque lo cierto es que no está haciendo gran cosa pero vamos a ver qué es capaz de hacer el panqueque entonces la sanadora que va por ahí cubriendo al panqueque es el rival que se activa la torre central y yo por aquí que le empiezo a hacer bastante, bastante daño mira, sería clave colocar aquí una buena descarga para que el dragón esté, deje un poco en paz a la sanadora y hacer más daño en la torre entonces, este tiene bárbaros, tiene dragón, tiene verdugo y yo estoy muy perdido de veras que no tengo ni idea de qué puede ser su panzer por el momento lo único que sé es que no nos ha tocado la torre y que su central está a 3500 que también es como para celebrar así que supongo que verdugo desde atrás como le suele gustar hacer y en este caso otro cementerio que nos va a caer vale, dos de dos cementerios si mira que ayer justo subí vídeo de cementerio yo sabía que esto era una señal de que algo iba a ir raro en clan real pero la sanadora ha quedado sorprendentemente con vida y yo es que me estoy planteando por aquí colocar al megaballeros no por nada, vale todo esto es para distraer porque ahora va a ubicar sus bárbaros seguramente evolucionados y lo suyo sería pues intentar terminar con ellos lo antes posible entonces lo logramos pero ahí no está lo importante sino que lo importante va del lado contrario en el cual ubicamos una sanadora el panquequesito se carga la bruja épicamente y por ahí los murcielaguitos pues no tienen bastante duro no, la verdad se les ha visto pero bueno, vamos a ubicar por aquí el próximo arquero mágico y lo cierto es que de momento no voy a gastarme el mini peca porque huele mal, vale huele un poquito mal lo que el rival nos va a hacer que va a ser un dragón y cerrar entonces me cuesta un poco llegar a la torre sí, te lo voy a reconocer mira, ojalá que el rival se caliente y yo que se me tire quizá un hielo a la mosquetera no lo ha hecho, vale así que bien por él y voy a empezar aquí con el megacaballero estoy consciente de que de veras sí, me puede congelar me puede hacer muchas cosas de feo y de malo pero no lo va a hacer, vale no es un chico malo él solo quiere ser buena gente entonces vamos a colocar por aquí la sanadora el megacaballero ya veis que está por ahí arrasando los barbaritos por aquí es que ubicamos la descarga el megacaballero que salta la torre que queda 400 seguimos avanzando con el ataque y lo siento rival de cementerio pero te vas a tu casita voy a empezar un poquito molesto, vale silbándote así en el oído riéndome inclusive bostezando porque por algún motivo no quieres empezar la partida y la voy a tener que empezar yo que literalmente voy con un mazo hecho de patatas fritas y guisantes pues nada sanadorita es de bien atrás y nos tomamos con el señor lanzarrosquillas mira no sería mala jugada colocarle un arquero mágico obviamente me da un poco de miedo de pánico, de terror que le ubique en un torno de mi arquero pero confío en que no lo vaya a hacer mal ¿verdad? así que bien el arquero que llega por aquí y en este caso el rival nos va a amenazar con su dragoncito eléctrico que te digo algo y es que tengo la chance de matar a este dragón eléctrico sin que mate a mi arquero y que este siga pegando en la torre más arbusto que un arbusto bueno es un comienzo muy bueno pero estoy empezando a sospechar claro de que el mazo del rival puede ser de globito ¿no? el panqueques va a ser casi que la carta más importante de este momento ya que tiene que ocuparse tanto de leñador como de lanzarrosquillas y lo cierto es que sí que lo ha hecho mientras que la mosquetera más o menos ocupada del globo y el barril pues top 5 barriles más arriesgados que he visto en mi vida bien sanadora que coloco aquí y te digo más si es que voy a ubicar los murciélagos porque tiene que meter el lanzarrocas y yo creo que tienes que estar ahora mismo en elixir complicado como para gastarte aquí un tornado ¿no? entonces si la sanadora algún día de estos consigue golpear el lanzarrocas pues igual hubiéramos conseguido hacer algo de daño pero le cuesta ¿vale? la sanadora es una carta a la que hay que tenerle paciencia le cuesta y bueno pues quizás es una de las más lamentables del juego sí pero pues ella intenta ser lamentable todos los días así que bueno habrá que reconocerle su mérito de que sí lo consigue ¿verdad? eh tenía más cartas eh con ojos azules chicos lo que pasa es que la sanadora ¿qué quieres que te diga? tenía un encanto ¿vale? me hacía gracia bueno así soy traviesillo este tío ahora mismo tiene tornado en rotación así que realmente intentar salvar al arquero muchísimo tampoco es que nos merezca la pena os lo digo de antemano porque pues ahí está seguramente pues si vaya a gastar su tornado ¿no? entonces lo que sí que voy a hacer es empezar con la mosquetera hasta atrás y el rival pues muy muy poco astuto por su parte va a colocar aquí un leñador directo al puente que ya veis que con megacaballero ¡pup! le aplastamos eh bien tengo que hacer un ataque del lado contrario y en este caso va a ser con sanadora y unos murciagalitos por aquí estoy más que consciente de que está el lanzarrocas el barril de bárbaros Peter Pan y tu abuela para defenderme pero pues bueno colocamos ya por aquí una buena descarga y en este caso la mosquetera va a ser ayudada por el amiguito megacaballero para reventar al dragón esta que por lo que sea sigue con vida y el megacaballero y mosquetera que ahora sí que empiezan a impactar bastante bastante en la torre por aquí es que vuelvo a ubicar y en un abrir y cerrar de ojos de repente he medio remontado así que estoy demasiado contento vale va a empezar ahí con el lanzador de rosquillas yo por aquí voy a intentar así con el arquitecto mágico hacer travesuras al puente y voy a así voy a fallar en mi cometido ¿sabes qué es lo peor de fallar? no es fallar en sí porque bueno fallar nos puede pasar a cualquiera lo peor de fallar es que ahora viene el precio a pagar entonces el globito que nos aparece por ahí la mosquetera que tiene que llegar y en este caso el lanzarrosquillas que muy bien lo estamos eh... countereando por aquí es que voy a utilizar una crack de la sanadorita y le voy a colocar un mini peca al lado contrario no por nada concreto sino porque creo que está jugando medio mal ¿vale? así que el mini peca que no va a avanzar mucho y con murcilaguitos lo voy a acompañar inclusive una descarga le voy a soltar para que empiece a llegar a la torre y el rival creo que se va a aprovechar de esto quizá para colocarme al siguiente globo pues no lo sé así que voy a colocar aquí la mosquetera eh... ¿sabéis qué pasa? que pues hombre este señor se habrá dado cuenta ya hace un buen rato de que no tengo hechizos meter ahí el arquero es muy evidente no tengo hechizos para llegar a su torre ¿vale? entonces yo asumo y entiendo que su única estrategia actual es defender entonces aplicamos presión mientras que le ataca con su globo y en este caso utilizamos tanto descarga como un espiritillo para lidiar con el dragón ya veis que el ataque continúa avanzando y que en este caso pues la sanadora por lo menos ha llegado a la torre le podría incluso yo meter un arquero a este al puente pero creo que no me merece la pena y por aquí es que voy a continuar un poquito con mi fiesta de sanadoras no quiero que a la sanadora le golpee el dragón así que voy a colocar aquí estos murciéragos y ya veis que el rival juega raro ¿vale? juega no sé juega curioso entonces la sanadora por ahí va a cruzar el puente nadie sabe por qué ni cómo y vamos a colocar por aquí el siguiente arquerito directamente al medio entonces voy a ubicar aquí una buena descarga y creo que a este arquero me interesa tratar de curarlo amigos sí tratar de curar sus heridas de corazón roto de arquero que una vez intentó ser un gran ¿qué intentaría ser el arquero y fallaría en ello en la vida? no lo sé pero seguro que en algo fallo como todos hemos fallado entonces el leñadorcito que aparece para intentar defender a mi arquero y nuestro segunda sanadora que va a cautivar al rival por aquí es que colocamos la aproximamos que te la acompañamos de descarga y madre del amor hermoso qué difícil es llegar a tu torre tío pesado voy a ubicar por aquí al panqueques y en este caso con dragoncito al puente nos toparemos el leñador obviamente tiene que llegar y su vida debe de entregar el mini peca uy con tornau lo va a defender y yo amigos no sé a ver no estoy llegando a la torre pero le estoy haciendo una presión con un mazo full random y me siento demasiado orgulloso así que bien la sanadora por ahí avanzando mi siguiente arquero en la zona del medio llegando esta que golpea la torre y con descarga ganamos al leñador globo ayer os propuse llegar a 25.000 likes bueno que si llegamos a 25.000 likes en el vídeo que jugaría ostras que jugaría el ciclado de 1.3 delixir que pues es el ciclado más barato que hay en todo Clash Royale no y nos hemos quedado en 24.000 likes estoy a la espera de que llegue a 25.000 likes y os prometo que me pondría a grabar el vídeo ojo que grabar ese vídeo lo mismo me puedo tardar entre 8 y 10 años pero yo le echaré ganas vale así que nada vamos a comenzar en este caso contra un cicladito de Logbait y hay que reconocer que el comienzo de partida pues a pesar de que no tenemos el mejor mazo para enfrentar Logbait ha sido muy bueno porque el arquero literalmente se ha comido su torre y a mi eso me ha hecho feliz entonces entiendo que me vas a tirar el siguiente barril y que ya te has dado cuenta de que no tengo tronco así que lo vas a acompañar con algo más feo ¿no? entonces he de comenzar por aquí con Mosquetera y oye me está empezando aquí a dar un valor de Mega Caballero como como que bastante interesante ¿verdad? sí que Mega Caballero que aparece por aquí más que obviamente la Mosquetera es la elegida de hacer la defensa del barrilete y mira puede ser que el daño sea bastante feo en mi torre pero ahora mismo tengo Descarga y Espíritu de Hielo que podría ser clave para congelar una torre infernal por ejemplo por ejemplo esa que nos tira ahí en la cara y yo diría que el Mega Caballero ya es capaz de trabajar el solito entonces voy a invertir mi Elixir en este Panqueques y no me lo puedo creer pero tiene pinta de que a Logbait le voy a meter tres coronas en no sé dos minutos no ha querido asimilar las tres coronas y se ha defendido que ha perdido pues sí Bad Mama Hama la verdad es que uno de los hombres seguramente más épicos que he leído en mi vida tiene cara de ser jugador de chispitas no me lo preguntéis por qué pero es como una cara específica concreta wow Golem de Elixir vale mirad sucede una cosa con los Golems de Elixir y es que sabéis que como tal el Golem no está roto vale lo que está roto es lo que lo puede llegar a acompañar que puede llegar a ser desde un dragón eléctrico hasta unos bárbaros evolucionados inclusive pasando por un señor Don Félix vale entonces en este caso nos vamos a topar un Golem en compañía de mucho spam al pueblo bueno sabéis que esta es la forma principal de atacar del mazo y no me preguntes cómo ni por qué pero mi mini peca casi se muere pero no se ha muerto vale así que vamos a ubicar por aquí una buena descarga para que el mini peca siga a tope bien vital y por aquí necesito al arquero mágico vale porque sí a pesar de que la mosquetera lo haya hecho muy bien le voy a dar al MVP y una medallita nos ha hecho 1500 de daño que nadie me pregunte como han llegado 1500 de daño a mi torre pero pues sí ha sucedido entonces empezamos super lamentables y nefastos perdiendo contra jugador nefasto de golem de elixir todo hay que decirlo y ya sabemos que tiene tanto bola de fuego como la furia que va a utilizar por ahí su golem para defenderse y que pues nada no voy a tardar mucho en este caso en ubicar por aquí tanto mosquetera como murciégalos porque fíjate que se va a gastar por ahí una bola de fuego y yo aquí una sanadora y dirás Beni y la sanadora va a defender bien al golem pues ni un poco la verdad así que bueno la sanadora que de hecho decide distraerse con la brujita porque ella es muy 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 inteligente y nos va a proceder a tumbar torre vale a ver chicos tenemos ahora mismo ventaja de elixir y eso tendríamos que intentar aprovecharlo pero sucede que pues llega un mazo en el que las cartas todas tienen ojos azules no es un mazo que esté pensado para atacar ni defender vale entonces ¿cuál es el plan? pues el plan va a ser el de colocar Mini P.E.K.K.A. y Mega Caballero sé que vendrán unos barbaritos pues sí yo lo sé pero bueno Mega Caballero que ubicamos en esta posición en este caso el rival entiendo que intentará comenzar a defender y es que va a posicionar por ahí un Rey Esqueletito que le va a ayudar demasiado yo la verdad estoy demasiado interesado en ubicar una sanadora que me ayude también con mis cosas con mis gestiones pero me he quedado sin Mini P.E.K.K.A. o sea este Mini P.E.K.K.A. es un fracasado y no llega a la torre perfecto chicos todos son buenas noticias ¿verdad? entonces voy a empezar por este lado con la mosquetra y el rival ya veis que tiene bastante claro su destino y rumbo en esta vida que es el Golem de elixir por ahí como un auténtico guarrazo ¿no? yo estoy más que consciente de que los bárbaros existen y van a estar por ahí en la partida y fíjate tú que se va a gastar ya una bola en mi arquero así que vamos a intentar aprovechar para presionar por ahí va a llegar el esqueleto y los bárbaros evolucionados no van a tardar mucho tampoco en aparecer ya veis que aunque tengamos furia de todo la cara me va a partir y a ver chicos pues el Clash Royale es un juego de móvil de estrategia en el que hay que pensar mucho las jugadas para ganar pero pero ya no vamos a hacer todos juntos mucha fuerza con la cabeza para que sea jugador de sabueso de lava chispitas no por favor chispitas no o sea chispita a ver tengo za vale chispitas a ver digo chispitas porque con gigante y espíritu sanador no existe nada o sea digo nadie juega gigante en este universo y espíritu sanador creo que el espíritu sanador o sea a pesar de que yo no lo considero malo creo que es el menos jugado de todos vale entonces bueno gigantito más espíritu sanador pues obviamente ya deducimos que el mazo de chispitas quizá con horda de espirros sea una posibilidad y en este caso el con un mini pequilla nos va a proceder a atacar mira he de colocar aquí una sanadora junto a un espíritu de hielo pero se va a morir vale porque ya sabéis que la sanadora es una carta pues bastante nefasta pero bueno no os preocupéis eso es algo que todos conocemos vale va a activarse torre central y a mi la verdad el chiste no no me está gustando de momento vale porque tiene chispitas vale con gigante mini peca el espíritu de ese sanador y bola de fuego si creo que tiene bola de fuego al 557% lo cual pues a mi arquero mágico no le hace mucha gracia sobre todo teniendo en cuenta que con arquero mágico es que hago daño en la torre verdad entonces vamos a ubicar por aquí unos pequeños murciégalos y la verdad no sé cómo quiero empezar la defensa de este chispitas sí que me quiero gastar ya por aquí de primeras la descarga porque veo una ocasión como muy buena de meter mucho daño al chispitas y ya veis que va a colocar el mago lágico demasiado tarde así que el chispitas ya casi que se le muere no asumíamos que tenía bola de fuego y no va a poder acompañarlo pues porque no hay elixir vale amigo a ver es un buen intento el de meter ahí un espíritu sanador pero pues espero de corazón que no le funcione porque si no yo desinstalo este juego creo que me llega me trae una buena descarga y sí que me pegaba en la torre pero no lo vamos a decir muy alto para no invocar al rival vale entonces voy a utilizar su gigante seguramente en compañía del mini peca para hacer la defensa de este hermoso y precioso mega caballero y yo lo que necesito en este momento es la mosquetera sí la mosquetera que venga por aquí bastante rapidito para ayudarme porque esta es la que puede empezar a golpear al mini peca desde lejos y ayudarnos a que pues el mío gane esta batalla épica entre mini pecas ha fallecido la vida es así pero pues bueno tenemos sanadora al puente no entonces sanadorita y la mosquetrita que en torre va a empezar a golpear el tornado que hay que reconocer que está bastante piola por su parte y recordemos que tiene bola de fuego una vez más entonces voy a ubicar por aquí mi arquero directamente al puente para que le gaste un mago eléctrico más que nada y después del mago eléctrico pues sí que quiero ubicar por aquí a la hermosa y preciosa y muy amigable ya siempre mosquetera entonces tengo por aquí una misión que es colocar al mega caballero que en compañía de la descarga empiece un poquito a reventar al señorito don chispitas y doña mini pequita y estamos viendo que mi mosquetera va a decir un poco lo que vendría a ser adiós y buenas no mini peca en defensa con murciélagos arriba por supuesto va a explotar si me mete un gigante al puente sería un problema pero ya hay demasiados problemas como para que encima me plante más no entonces voy a empezar con mosqueteras de atrás y me da mucho miedo porque ahora es que viene un gigante un mago eléctrico un todo vale así que bueno hay que colocar un arquero mágico aquí de forma bastante peculiar para que este empiece a golpear al gigante y al chispitas y lo va a ignorar todo dirás que bien te viene eso no ven y que todo lo ignore aquí viene un tornado de parte el rival bastante épico para juntar toda mi torre y a mi la verdad es que de gracia me hace negativa vale o sea me hace antigracia pero bueno la mosquetera parece que sí que se las va a apañar bien y aunque le gaste descarga seguimos ganando que eso es importante ¿creéis que si coloco aquí una sanadora curo la mosquetera suficiente como para que no muera el zap? porque yo tampoco pero bueno vamos a colocar aquí ya nuestro comienzo de ataque vamos a por supuestísimo que ubicar una hermosa descarga sobre el chispitas del rival sobre todo en su cabecita mi mosquetera que va a seguir por ahí molestando y no 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 va a golpear vale no te preocupes estamos guay voy a ubicar aquí los murciélagos para ver si por lo que sea se gasta el mago eléctrico en este caso que gaste la bola me viene bastante piola y vamos a empezar ya tranquilamente con mosquetera por supuesto que hay que defenderse el chispitas como la torre y esas cosas feas y y y y y y vale voy a meter aquí la sanadora a ver que tal sale y voy a ubicar en esta posición tan concreta de aquí el arquero pretendiendo golpear en la torre entonces la descarga que llegue para sus chispitas el arquerito que se lo lleva contornado el loquillo y por aquí coloco unos murciélagos la verdad bastante bastante malos entonces gasta descarga por tanto esta mosquetera ya no la puede llegar a matar y por aquí un espiritu al chispitas debemos de colocar vale el siguiente megacaballero tiene que caer aquí directamente en la cabeza lo más importante en este momento va a ser tamear correctamente este chispitas y fíjate tú que con bolita me lo va a empezar a reventar todo pero pero si yo coloco aquí un arquero mágico al puente empezamos a pegar en la torre bastante bastante piola se gasta descarga pero la torre queda muy bajita y viene el siguiente gigante al puente que pues ya es otro problema del que hablamos no entonces colocamos murciélagos utilizamos una hermosísima descarga para que el señor don chispitas se ande un poquitito más tranquilito por ahí nos viene un tornado junto a bola mi torre que queda súper súper dañada por aquí es que ubicamos el siguiente arquero está intentando ciclar su siguiente bola pero creo que no le da tiempo 3 segundos 2 1 y que mal lo acabo de pasar por aquí voy a dejar el vídeo como siempre si te ha gustado deja un like suscríbete al canal y ahora si nos vemos en la próxima adiós